El Ejecutivo surcoreano dio este viernes la bienvenida a la elección de Singapur como sede para la cumbre entre Pyongyang y Washington y expresó su confianza en que la reunión sea un éxito para lograr la desnuclearización y la paz en Corea. Seúl reaccionó así al esperado anuncio realizado la víspera por el presidente estadounidense Donald Trump, quien desveló que el pequeño país asiático acogerá la cumbre el próximo 12 de junio, tras semanas de especulaciones sobre el escenario para el histórico encuentro. El gobierno de Seúl mostró su alegría por este anuncio y señaló su esperanza de que el encuentro permita la desnuclearización y el establecimiento de la paz permanente en la península. Tanto Seúl como el propio Trump se habían mostrado anteriormente favorables a que la cumbre se celebrara en Peace House, el edificio situado en la frontera aldea de Panmunjom y misma sede de la cumbre intercoreana de finales de abril y por tanto considerado uno de los lugares que tenían más opciones de acoger la reunión. El encuentro en Singapur entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un supondrá la primera de la historia entre mandatarios de ambos países. Por su parte, el primer ministro nipón Shinzo Abe también dio la bienvenida al anuncio sobre la cumbre y expresó su deseo de que esta permita avanzar en los problemas de las pruebas nucleares y de misiles y en el asunto de los ciudadanos nipones secuestrados hace décadas por Pyongyang. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!